...1.5 para ser parte de este evento más importante de anime. Grande gente, me encanta el programa. Los escucho siempre y los voy a seguir a escuchar... ¿Cómo que es el último programa? No es, el último programa, chicos. Aparte un jueves va a terminar. Bueno, qué lástima. Terminamos un viernes en todo caso. Mañana. Puedo ir mañana. Vos sos original en esas cosas. Ah, porque tenemos lunes. Y no haces la de todos. Ah, y termino el viernes. Un lunes hay que terminarlo. Un lunes. Un programa especial los domingos. Un domingo. Un domingo, ahí está. Claro. Claro. Hacemos un sol para los chicos, un nublado para retarde. Qué lindo. Qué lindo. Me gusta. Hacemos el domingo de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Es hermoso. ¿Y cómo sería? Te pido un nublado. Nublado para retarde. Está más. Qué hermoso. Muy lindo. Qué suerte que es el último programa. No, hijo de puta. Incompetentes. Me dijeron que mañana arranca Robert, el papá de Noel. Qué suerte. No estaría mal, ¿eh? El programa de Robert. Tengo un audio de él. ¿El programa se llamaría Desdentados? Podría ser. A ver, ¿cómo que dice? Dura un minuto 16. Tengo todo el tiempo. Ahora, perdón, perdón. Es el tiempo justo para su columna. Lo pongo. Pones acá. Y tenés más vale escuchar eso y no escucharlo a él personalmente, que son 15 minutos. Es verdad, ¿eh? Mirá, yo lo escuché hasta el segundo 30 y lo dejé ahí. Ah, qué poca tolerancia que tenés a tu papá, ¿eh? No, es a cero. Ya volvíamos al aire. Viste a la bancarse. Mándáselo y lo ponemos. Dale, ahí se lo va. Dame uno más. Ahí lo tiene. Hola, José Ma. Bueno, te quería decir, tuve el honor de entregarte a vos, José, en Lomas de Zamora, un Duna cero kilómetros. ¿En serio? Y ese día, obviamente no te vas a acordar, pero te habías quedado dormido en el hall. Con la nuestra te compraste el auto, ¿eh? El vehículo que te lo entregué. Con la nuestra. Y era la época que venía a cantar el programa de Vídeo Marta Sánchez. Uh, mirá qué edad. Vídeo un Duna. Para vos te compraste un día en Duna. Muy, muy precisa. Yo nunca tuve un Duna. Marta Sánchez, vos y un Duna. Yo nunca tuve un Duna. Te quedaste dormido con Marta Sánchez en el Duna. Nunca tuve un Duna. Dijo, te quedaste dormido con Marta Sánchez en el Duna. ¿Qué cosa están diciendo? ¿Lomas de Zamora? ¿Qué? ¿Sabés dónde queda? Sí, 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 sí. Ah, Fiat Uno fue en un Duna. Siempre loco. Hay una diferencia en loco grande. ¿Pero qué hacías? No, uno. No, le compraste un Marta Sánchez. ¿Y te quedaste dormido en el hall? No, no, ¿qué estás diciendo? Sí, mientras esperaba que te entreguen el auto, puede ser. Qué mal, José. ¿Quién te regaló el auto, Marta Sánchez? No, ¿cómo me lo regaló? ¿Lo compré, boludo? ¿Te compraste a Marta Sánchez? Bueno, 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 bueno. Me compré un auto, se ve que... Ah, en Rulo Automotor, ahí me acuerdo. Rulo Automotor. ¿Rulo? Sí, Rulo Automotor. ¿Rulo Automotor? Sí, eso es Rulo. Debe estar. Sí, sí, se le manda un mensaje nuevo. Sí, sí, pero no era un Fiat Uno 70S, que era el italiano. Ah, pa, ese era el carito. Tenía un piruleto más distinto que el anterior. El Aún era distinto. No, pero tenía algo que era importante, que era más pesado. Ah, no tengo idea. El Duna argentino lo pasaba. Era el Uno, ¿no? Era el Duna. El Uno argentino lo pasaba de 100 kilómetros. Y si tenías que frenar, no frenabas. Ah, qué lindo, ¿eh? Sí, frenabas. Espero que estés bien. Está muy lindo el programa, lo estoy viendo. La verdad, muy lindo. Mandarle saludos a todo el equipo. Acá estamos. A todos los muchachos que están ahí del programa. Larguía todo. Y te comento que... 30 segundos, pa. Estuve hablando con Abel Pinto. ¿Qué? Y me dijo que sí, que le gustaría ir un ratito a la radio a conocer a Listoorti, a Martín, a... A productor de invitados. ¿Cómo es? A Arbili. Son gente de verdad. A vos también quería... Pero una pasadita, dice Abel. Como anoche. Cualquier cosa que no me crean, ¿viste? Que los estoy verseando. Verseando. Puedo subir mañana o el lunes una foto con él. ¿Por qué mañana? Para corroborar que es Abel Pinto el que tiene ganas. ¿Y sabe el Pinto? Estuve hablando con él. No, no, no es verso, ¿viste? Así que cualquier cosa una foto con él. Qué largo, ¿no? Y después si tienen un día como 15 minutos, ¿no? Para ir a saludar. Ah, 15 minutos. Conocer a Listoorti, a Martín, a... Claro. Y a Arbili. ¿Por qué cuesta a Arbili? Sí, se olvida. Entonces, te mando la foto con él y bueno... Es largo, pa. Si me autorizan ellos, voy 15 minutitos a saludar. Ahí está. Te mando un beso. ¿Cómo no? Que venga Abel Pinto. ¿Para qué querés venir vos? Buen año. Es parecido. Sí, para que tengan más o menos idea, la nota Abel Pinto curaría lo que duró el mensaje este de Aurel. Sí, más o menos, más o menos. De Robert. Dame uno más. No se vayan, por favor. No nos vamos, chico, por favor. Que no sea el último programa. No se vayan. No. Se quebró. Está muy mal la gente. Está muy mal. Chicos, hay aromas inolvidables que trascienden el tiempo. Pibes y coqueterías. Los perfumes de tu infancia que ahora usan tus hijos. Pibes y coqueterías. Mucho más que un lindo recuerdo. Podés encontrarnos en las principales farmacias y perfumerías del país. Todo tuyo, Marquito. Pibes y coqueterías del país. La mamita, yo voy. Qué buen bostezo. Te enteraste que bostezó ayer, ¿no? No, me lo pensé. Lo disimuló con eso. Quise decir como... Pensé que no se habían enterado, pero estos hijos de puta. Bueno, señores y señores del país, comenzó la fecha 10 de la Liga Profesional. Empataron en la Paternal Argentinos y Sarmiento. Era un partidazo, ¿eh? Bueno, no lo vi. Pero, dice que lo puteaban a Guede. Ah, mirá. Esa parte me gusta, ¿eh? Se pone reggae. Esa parte me gustó. No, pero para que no... Mañana viernes... No. Mañana viernes, partidazo. Tres de la tarde. Ojo, en el Bajo Flores. Porque parece que va a haber una congestión muy grande. Sí, como la que tenemos ahora. Un narigón ese. Porque juegan en Deportivo Riestra y Lanús. Tres de la tarde. Viernes de lluvia. Riestra y Lanús. ¿Por qué? ¿A qué hora? Viernes de lluvia. No, porque juegan en sus equipos. También, eso también. Y a las cuatro y media de la tarde, Barracas, Talleres también. Esa es sin partidas. Calcia Huracán, repleto, ¿eh? Partidas. 40, 45 mil. A las siete de la tarde en Córdoba, Belgrano Unión. Y mañana nueve de la noche en Avellaneda. Ojo, los que tengan que ir a Zona Sur. ¿Dónde tenés show el fin de semana? Tengo Pacheco el sábado y Morón el domingo. Ah, ¿viernes no? No, viernes no. Vago, vago, vago. Vago, vago, vago. Te estoy muy cool. ¿Qué se siente un viernes estar en tu casa con la familia? Qué lindo, ¿no? Te lo cuento el sábado. ¿Cuánto haces y no estás un viernes? No, el fin de semana ese que se enfermó... Ah, Sebastián Almada. Arrancó el secundario. Frasquito. Y el fin de semana... Ojo, no se llama frasquito, se llama franquito. Y el fin de semana también el domingo ese que no dura por la... ¿Cómo es? Copa América. Es muy difícil invadir una frase. ¿Qué pasó? Está cansado. La fría de 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 la fría. ¿Querían amigo tampoco, no? Tenemos algunos días. No podés hacer más, dos programas. Vaya a terminar haciendo 100 argentinos, no entienden. 100 argentinos, eligen callarse. Ningún argentino entiende. ¿Estás bien? Sí. Bueno, el sábado hay más partidos. Juega San Lorenzo Atlético Tucumán. Está muy bien San Lorenzo. Muy bien. Hay una mancomunidad entre la dirigencia. Espectacular. La gente muy contenta. Néstor Ortigosa, que es dirigente y además es el presidente del fútbol profesional de San Lorenzo. Se lleva muy bien con el presidente Marcelo Moretti, que está haciendo muy bien las cosas. Si no, escuchen lo que dijo Ortigosa hoy al mediodía. A ver, a ver. Lo que yo no tuve de acuerdo con Moretti es que ahora, yo en el mercado de pase, no opiné. No pude tenerla de charla con él. ¿Por qué? Porque él tenía muchos compromisos, porque tenía que levantar divisiones, porque tenía aprecios, porque tenían un montón de cosas. Yo lo entiendo. Pero bueno, yo quiero contar mi parte para que la gente sepa. Y si yo me tengo que ser responsable, es lo que me tengo que ser responsable. Es más cool. Porque si no es muy difícil, ¿me entendés? A mí me trajeron para manejar el fútbol, para coordinar a los inferiores. Bueno, no se habla Ortigosa con Moretti, lo quieren echar a Ortigosa, pero Ortigosa es dirigente, no es empleado del club. Dijo, están pasando cosas que no están buenas para San Lorenzo. El mercado de pases que hizo fue algo desprolijo. Trajeron jugadores que a San Lorenzo es el único club de primera visión que trae seis futbolistas para reforzar la reserva. Jugadores de 25 años. Y vendieron, vos dijiste. Y vendieron, están regalando a los pibes que son jugadores de San Lorenzo por un palo y medio, a cualquier lado. Raro todo. Dijo Ortigosa, el mercado de pases fue muy desprolijo. Cuando me fueron a buscar, me fueron a buscar para estar en cargo de fútbol. Yo asumí el compromiso. No es fácil. La gente me quiere mucho. Parece que estás rifando eso, Ortigosa un poquito. Me molestó cómo se manejó el tema Insuba. Como no usaba mis redes sociales, no entendía por qué Rubén estaba enojado. Ahora entiendo. Esto es raro. San Lorenzo, lamentablemente la dirigencia está... ¿Viste cuando vos pensás que no puede estar peor hasta que votás a Moretti? Bueno, es lo que te pasa a San Lorenzo. Sí, es independiente como votar a Doman. Es lo mismo. Vos pensás que lo peor ya pasó y lo peor siempre está por venir. Como la política argentina. Exactamente lo mismo. Vos dijiste una frase de ese tiempo. Sí, sí, sí. El fútbol. Es el reflejo de la sociedad argentina. Es hermoso. Es una gran frase. Para Ortigosa lo que menos hizo fue respaldar a Moretti. No, está pele... ¿Sabés qué está haciendo? Ortigosa se está limpiando de todo el quilombo que le va a estar explotando a Moretti, que hizo un mercado de pase horrible. El cruz está prendido a fuego. No le gana a nadie. Están quemando oídos. Los echaron como una rata Insuba. Que aplauden, perdón. Gracias, gracias. Bueno, Independiente está bastante similar a San Lorenzo, lamentablemente. Gimnasia está bastante similar a Independiente y a San Lorenzo. Sí, nosotros tenemos otro tipo de problemas. Todos los mismos o más. Nos proban. No, no, no. El tema es que los propios hoyos quieren echar al presidente. Lo mismo que está pasando... Qué bárbaro. Es increíble, ¿no? Que equipos de primeros... Qué barbaridad. Qué barbaridad. Esa es una de tus frases. La frase más famosa. La frase más famosa. Qué bárbaro. Bueno, además, por otro lado, hay que hablar de boca. Mira, que quiere traer a Alan Velasco. Que no tiene nada que ver con Ferrero. Velasco Ferrero. Que está jugando en el Dallas FC de la Mayor Red Shackle. Tiene 22 añitos y ya ha sonado fuerte en el mercado de pases, Velasco. ¿Cómo sonó? ¡Velasco! ¿No es Iván Velasco o no tampoco? Es el primo hermano. Ah, entonces va a pedir que se reúnan. Sí, van a armar una reunión. Sí, sí, sí. Cada que se muestra. Sí. ¿Muestra? Sí, sí. El gráfico. El gráfico. El gráfico. Ah, en River hay malas noticias para el muñeque. ¿Qué pasó, muñeque? Porque el goleador de River, Borja, el colibrí, sufrió una lesión en la isquiotibía de la pierna izquierda. Está descartado, por lo menos para el partido de ida frente a Talleres, el próximo miércoles a las 21. Una duda realmente. ¿Qué le dicen colibrí a Borja? Por cómo festejaba los goles. Ah. Y hacía tiquitiquitiquitiquit. Los goles. Es un picador. No, tendrían que decir, qué sé yo. Negro. Cuervo. Sacando San Lorenzo. Cuervo. No, no. Entonces, en todo caso, Otero. Otero, claro. Claro, claro, claro. Y colibrí lleno de colores. Claro, sí, sí, sí. Y él no tiene muchos colores. Uno. Esto es humor. Contenido irónico. Sí, avisemos que es humor, ¿no? Porque si no después salen notas. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Hay alguien escribiendo, un redactor en algún lugar. Chicos, es humor. Otra mala noticia para River, pero buena para Talleres. ¿Qué pasó? Audio Real del Colibrí. Ramón Sosa finalmente va a continuar en Talleres y no se va a ir al Nottingham Forest de la Premier League. No se han puesto de acuerdo y Tahere hoy emitió un comunicado diciendo que Ramón Sosa vuelve a entrenarse con el plantel y es una pieza importante. O sea, es la pieza de adelante. Sí, sí, la más grande. La que tiene la cama grande. La que tiene la cama grande. La que tiene el balcón. Y el ropero tiene, ¿no? Sí, sí, la pieza más grande. Esa es la pieza importante. Esa es la pieza. De Tahere para jugar con River. Se está por sumar en estas horas Bustos, Fabricio Bustos, ex independiente y que tuvo un último paso por el Inter de Porto Alegre. Así que una buena, una mala y una no tan mala. Bustos por una teta no se fue a Europa, ¿eh? ¡Ah! Se nos pasó ese chiste. Por un pezón. Se nos pasó. ¿Sabés por qué se queda Bustos? Bustos. Basta. Porque es un gran sostén para... ¡Por bien el de ayer! ¡Por bien el de ayer! Estaba enlombrando. Estaba escondido. Lo vi salir de acá atrás. Pensé que estaba dormido con el hall del 1. No, no, no. Bien, bien, bien. No, estoy en medio de juego. Bueno, por otro lado... Buenas tardes, mucho Bustos. Mucho Bustos. El Bustos es mío. El Bustos es mío. No, no. ¿Algo más? Y puede haber más. ¿Eh? Te estás arpando. ¡Ah! Te estás arpando. Te estás arpando. Muy bien, muy bien. Salud a Martín, te estás. Te estás. Sí. Yo le digo que para mí Bustos está para ser una estatua. ¡Ah! ¿Qué es el salón? ¿Qué es el salón? ¿Tú tenés tetas? No. Bueno. A ver si continuamos. Taza, taza cada uno a su casa, pero es una cosa del corpiño. Y por ahí no todos lo saben. Sí, la taza del corpiño. Taza del corpiño. O la taza. Chao. Chao, hasta luego. Me gustaría sentir lo que siente una mujer. Bueno, Alexis. Me cuesta a mí desabrochar el corpiño cuando, viste, se lo ponen cruzado. ¿A vos te cuesta desabrochar? Porque estás medio mamado siempre. Ese es el problema. ¿Viste? ¿Cuántos corpiños rompiste? ¿Viste cuando se lo ponen cruzado? Voy a hacer arvile desabrochando un corpiño. No, che. ¿Qué es eso? Pero aquí estoy gangosa, boluda. Es mono, boluda. Pero aquí estoy... Estoy mipléjico, boluda. ¡Escalo, boluda! ¡Escalo, boluda! Ve a Bustos, ¿dónde nos llevó Bustos? A mirar las tetas que tienen. Estamos a las tetas, chicos. Bueno, pero ¿por qué tienen ese apellido también? Sí, bueno. Todo tiene que ver con topa. Hablamos de River, de Boca, de Bustos. Y ahora hablamos de Mateo. Y de sobre Bustos no hay nada extra. Esto es la semilla que sembraste ayer. Sobre Bustos no hay nada extra. Se acaba de contagiar. Me contagiaste, José. Mucho nivel. De otro nivel, una segunda más. Sí, sí. Bueno, ¿vamos? Sigue. Es un imbécil. Dice que en la biblioteca no hay ningún libro sobre Bustos. Sobre Bustos no hay nada extra. Somos los Bustos. Tenía que ser el último programa. Se dice, yo siento que Arbili nos paga antes de hacer la columna para no hacerla. Sí. Dice que en el bosque hay un montón, porque hay arbustos. Muy bueno, muy bueno. Me está poniendo los pechos a esta columna. Así que, arbustos. Y hubo un festival. El festival es Bustos. No es Bustos. Bueno, entonces como la mierda tiene embustidos. 11, 6, 4, 0, 4. Chicos, hablando de... Iba a hablar de Mateo Retegui, que fue vendido del lleno a la Atalanta, que no es acá en Villa Crepla, sino que es en Italia. Y por esa venta, cinco clubes de Argentina van a recibir plata fresca. Ah, mirá. Como anoche. River, Boca, Tigre, Estudiantes de la Plana y Taieres. ¿Pero por qué? River porque fue el formador. Porcentaje, ¿no? Jugó del 12 a los 15 años. Después pasó por Boca. Boca lo cedió a Taieres, a Estudiantes y a Tigre. Y bueno, entre que lo compraron y más. No fue de esa manera... Nadie compró el 100% de Retegui. Es que no lo pudieron reteguiar. Bueno, y lo cierto es que todos van a comprar platita fresca por este muchacho. Y por otro lado, hoy una buena noticia para el deporte argentino, porque todos somos fanáticos de la vela. Sí. ¿No? ¿Sobre todo Lugosi? Exactamente, porque hubo buenas noticias, Argentina tiene medalla, la dupla Magdalani-Bosco ganó la medalla de plata, ¿eh? Sí, 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 plata, plata. Medalla de plata. Plata. Pregunta, el Político Deportivo nos pregunta a nosotros. ¿Y vos te pensás que no veo fútbol, querés que vea vela? No, yo lo vi, yo lo vi. Qué emocionante, chico. Escuchame, pero igual qué difícil, porque tenés que tener mucha guita para hacer ese deporte. Tenés que ver guita para poder hacer el deporte. Es una cosa, porque tenés que vivir cerca de un lugar como un mar. Sí, sí. No, 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 con Río. O con Río. Sí, con Río también. Sí, sí, sí. Eso es de escena, claro. En escena. En escena los terezos son como acá en el Río de la Plata. Por eso la vela puerca. ¡Ah! ¡Qué bien Augusto! Está contagiando a todos. Es una epidemia. Sí, sí, sí. Bueno, el popular Magdalani, que todos lo conocemos y lo bancamos del primer momento, cuando ganó la medalla dijo... Estoy muy, muy feliz. Todavía no caigo en toda esta sensación, me parece una locura. Es lo mismo, la verdad que no me entran las felicidades del cuerpo. Lo soñamos, lo trabajamos, lo transpiramos, lo dejamos todo para esto y bueno, realmente llegó el momento, estoy totalmente aliviado. Feliz de que pasó, feliz de que terminó, porque llevo muchos días sin dormir. Muy estresado, fue un campeonato largo, acá las condiciones no son fáciles. Y bueno, en este deporte hasta que no termina, no termina y hay que hasta el final estar muy, muy atento. ¡Qué lindo! Bueno, muy feliz. Felicitaciones. Feliz, la segunda medalla argentina, la otra había sido del maligno Torres. Y para ir cerrando, el Messi está convencido de que va a jugar la doble fecha eliminatoria frente a Chile y Colombia. Entonces, en septiembre, Messi, que desde que se lesionó en la final de la Copa América, no volvió a jugar. Hoy el Tata Martín en una conferencia o en estas horas dijo que ya está en el gimnasio, que está recuperando favorablemente, pero lo cierto es que todavía no jugó. Apunta a Messi a la doble fecha de eliminatoria. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Y a Edelmencho Augustos. Notorious, Notorious No, no, Notorious I can't beat about it And the skin from your eyes I'll do fine without it Here's one you don't compromise Lies come hard in disguise They don't need to fight it out, not wild about it There you'll see the judgments Who says that part of our lives Through all the money You control the witness I leave you lonely I don't mind you with the business You pay the profits To justify your reasons I heard you promise But I don't believe it That's why I dare it again No, no, Notorious Girls will keep the secrets So long the boys make a noise Who's running rings to break up Something they'll never destroy Friends Who told your friends And who really gives a damn For a flaky bandit Don't ask me to plead about it I need this blood to survive You hold the money You control the witness I leave you lonely I don't mind you with the business You pay the profits To justify your reasons I heard you promise But I don't believe it That's why I dare it again No, Notorious No, Notorious No, Notorious You hold the money You control the witness I leave you lonely I don't mind you with the business You pay the profits But I don't believe it You hold the money You control the witness I leave you lonely I don't mind you with the business You pay the profits But justify your reasons I heard you promise But I don't believe it That's why I dare it again No, Notorious No, Notorious No, Notorious That's why I dare it again No, Notorious Yeah, that's why I dare it again No, Notorious Yeah, that's why I dare it again ¡Suscríbete al canal! Con una sola toma, liberate del estrés y encara tu día con actitud positiva. Encontranos en hormospatagonia.com y en las mejores dietéticas del país. Encontranos en hormospatagonia.com.ar para ofertas, promoción de alcance nacional vigente del 4 del 7 al 31 del 8 de 2024. Turrón Alcor, el snack que nos conviene a 250 pesos. Turrón Alcor, el snack que te acompaña a toda hora y todo momento. Turrón Alcor, el más rico. Turrón Alcor. 250 pesos es el precio sugerido. Exceso en azúcares y calorías. Colbert, una marca con historia, el perfume como tu poder de seducción. Colbert, la fuerza de generación en generación. Perfumes Colbert. Encontralos en las principales perfumerías del país. Colbert. En Bea, organiza tu semana. Todos los miércoles, aprovecha un 30% de ahorro pagando con tu tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de Modo. Y los jueves, aprovecha hasta un 30% pagando con tu tarjeta Visa del Banco Galicia a través de Modo. En Bea. Promociones válidas por agosto del 2024 para la sucursal espedida del país no acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluye electrocarnes ni productos marca propia. Para más información, topes de reintegro y exclusiones ingresa a a vea.com.ar Tu radio. Ciento uno cinco. Tus días. La pop. ¿Cuándo te decía? La pop. La pop. Ciento uno cinco. Vos sabes. Comenzá a disfrutar el paraíso en Viva Miches, el nuevo destino de República Dominicana. Relájate entre sus playas vírgenes, sus habitaciones con piscina privada y su amplia variedad de restaurantes a la carta. Además, lleva cada momento vivido a otro nivel con las fiestas Viva Vibe. El nuevo paraíso es Viva Miches by Wyndham. Mi todo incluido. Consultá con tu agencia de viajes de confianza y disfrutá lo mejor del Caribe. ¿Sabía que invertir es la mejor manera de resguardar su dinero? Ley Bajoyas presenta su primer producto propio. Lingotes desde un gramo para que todos puedan comenzar a ahorrar. Invertir fácil y seguro es posible. Para más información visite la página web www.leybajoyas.com.ar Inalpa es todo eso que te hace bien. Sobrelatados para tu mesa, para tu vida, para tu familia. Tu familia Inalpa. En agosto, viví el teatro. En agosto, comienza la cuenta para el final de Tutsi. Sí, la comedia que bate récords de público en sus últimos meses. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi. Hoy, veinte horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, veinte por ciento de reintegro y tres cuotas sin interés. Subite a on de Action Energy. Siempre en Kentucky. Agosto, un buen mes para acompañar a Nico Vázquez. Un buen mes para ver Tutsi. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Hola, soy Robert, el papá de Noé. ¿Qué es bueno, viejón? No, mamá. Quedate en retarde con Pachu Peña. Siempre se puede empeorar. ¡Pam! Retarde. Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Personal y Flow te traen un combo imperdible. Contratá Personal Fibra 100 megas más Flow Flex a 22 mil pesos por mes y paga lo mismo hasta el año que viene. Sí, como escuchaste, este precio no se toca hasta el año que viene. Pedilo ahora a 0800-199-7775. Más información en personal.com.ar para la oferta promoción del cáncer nacional vigente del 4 del 7 al 31 del 8 del 2024. Ay, cómo disfruto mi Canon. En mi Canon me siento feliz. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon, Canon, Canon es disfrutar. Canon es mi colchón. 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 Mamá, dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono de colgado? BBVA presenta Esperando la carroza Hoy, 20-30 horas Entradas en 20 en Ticketek Y en la boletería del Broadway Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON de Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Ver bases y condiciones en go.bbva.com Hay un perfume ciel para cada mujer Descubrí el tuyo en las principales perfumerías del país Disfruta tus próximas vacaciones all inclusive En los Gran Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana Instalaciones para toda la familia Playas paradisíacas Kids Club desde un año Amplias piscinas Parque acuático para los niños Shows nocturnos y entretenimiento Para todas las edades Además, restauranza la carta de manera ilimitada Consulta ya por las promociones vigentes En tu agencia de viajes de confianza O en palladiumotelgroup.com Y viaja al Caribe Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Tres minutos para las 6 de la tarde Estás en la pop Estás en retarde Y este invierno Nada mejor que escuchar la pop Pero mucho mejor es hacerlo con un vitro convector Peabody Para calefaccionar ¿Cómo? ¿Cómo? Para calefaccionar ¿What? José Todos tus ambientes Y disfrutar al máximo tu casa Es perfecto para toda la familia Porque da más calor El rendimiento Pero atención Te lo venimos contando Esta semana en retarde Podés ganarte un espectacular vitro convector de Peabody Y para participar Nos escribís Al Whatsapp de la radio Con la palabra clave Te fuimos dando cada día una palabra clave La palabra de hoy Es J Así como lo escuchás Con H Con H No con J Gracias José 1164040115 Este viernes Sale el ganador Con retarde y Peabody Vas a poder crear Tu vitroclima Gracias José Bien Lo menos posible Qué bueno que el programa no va a estar más No, no, no Gracias Lisi Gracias Negra Que lo hicieron volar a A José Todo lo contrario Si me apoyan Me quieren Qué feo Qué feo Te veo caiducho Estás mal aún Me estoy enfermando Me parece que me estoy enfermando Ahora estamos todos igual Me contaste que tengo que ver el mate Le voy a comienzar un mate Dice ¿Estás enferma? No Toma Me tengo que viajar todo Mirá cómo está No, voy a pasar Toma Domingo Sí, falta Sí, falta Si no voy yo Largo todo ¿Dónde te vas? Voy a Hawái De vacaciones Mis felicitaciones Voy a trabajar ¿En serio? No podés viajar con fiebre Te aviso Si se enteran Hawái ¿Hawái? Vos sabías que en Hawái Está la montaña más limpia ¿Sí? Sí, sí, sí El volcán ¿Por qué? Porque primero tira ceniza Después lava Y en Hawái Ojo, ¿tenés hotel? Tengo Ah, porque en Hawái Hay una particularidad muy grande La gente en los hoteles no se hospeda ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se aloja ¡Argentina! 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 ¿Quién iba a pensar que el tipo se va a un destino exótico y tenés una batrilla? ¡Cabo! ¡Profer! ¡Tertagua o Siuai! ¡Puede ser del humor! ¡Tertagua, Hawái! ¡No somos Honolulu! ¡Hay uno más! ¡Uno más! ¡Y no podemos más! ¡Está del accidente que hubo en Hawái con el camión de mermeladas! ¡Damos otro mensaje! ¡Tarde al teatro! Pero por supuesto, señores, ¿cómo no? Eso sí, siguiendo la temática de conductores, sus inicios en la televisión, se puede ir desnudo. Tanto usted... No, desnudo no. Aparte yo no empecé desnudo. Mi primer desnudo fue en el año 2001. Y empecé en el año 93 a trabajar, no fue lo primero. Bueno, tampoco podés aparecer en los medios en chota, directamente. No, por eso, por eso. ¿Potiste un tiempo? Ya consagrado te dejaste. Sí, claro, claro. ¿Fue un desnudo cuidado? Sí, o cuidado que está desnudo. Cuidado que está desnudo. No hago por mis hijos. ¿Cuántate el de Hawái con el billete del colectivo? ¡Contale! El del camión lo puede contar, ¿eh? El del camión. No llega tarde porque no hay mola. ¡Dame uno más! Bueno, te quería decir, tuve el honor de entregarte a vos, José. Ya logramos. En Lomas de Zamora. ¡Oh! ¡Otra vez te entregaron otro auto! ¿Dos coches te entregaron? ¿Te compraste? No, era un uno, no un una. Está harto de nosotros, se le está anotando. ¿De qué está qué? Estás harto de nosotros. Pero desde hace años. Hace siete años. ¿Está cansado? No, siete no, hace cuatro, cinco. Estamos re intensos. Sí, sí, uno más, uno más. Yo me voy. Qué emoción, hermoso el último programa. La verdad, chicos, se están luciendo. No es. Y es genial el programa que viene ahora con el padre de Noe. Una familia feliz por la pop. Una familia feliz. Sí, viene mamá, viene papá. Y la tía Beba. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te acuerdas de ese chiste? No, no. Por la duda no, por la duda no. Hola, Noe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, pa. Espero que estés bien. Está muy lindo el programa, lo estoy viendo. Gracias, pa. Basta, señor. Si venías pensando en cambiar tu auto, no sabés en qué invertir, subir el volumen y prestar atención porque está con nosotros Cristian de Chevrolet y te va a contar cómo podés hacer para llegar a tu cero kilómetro con cuotas muy accesibles y sin pagar intereses de más. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Josema. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Muy bien, la verdad. Bueno, contame un poquito. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos acceder al Chevrolet C0KM? ¿Y qué modelos tenés? Excelente, Josema. Ante todo, agradecido por el espacio. La verdad que muy contento en este día lluvioso. Qué mejor, ¿no? Que salir de casa con el autito nuevo, con el autito cero kilómetro. Hoy Chevrolet te abre la puerta de la fábrica para que sin intereses pueda financiar la unidad que más te guste. Porque, claro, es una convocatoria que a disposición tenés toda la gama. Y lo bueno de todo esto es que tenemos la cuota más económica del mercado automotriz. Una cuota, que si nos venís escuchando hace bastante, te darás cuenta que los precios de Chevrolet se mantienen porque siguen rondando a partir de los 6.000 pesos por día. Escuchaste bien. 6 lucas por día es lo que tenés que separar de tu bolsillo para que a fin de mes puedas afrontar la cuota de tus soñados cero kilómetros. Lo que voy a hacer ahora mismo y sin más preámbulos, Josema, es habilitar la línea directa. Porque para el día de hoy solamente tenemos 35 carpetas. Son 35 nuevas oportunidades y una puede ser tuya enviando tu consulta para pedir información sin compromiso de compra al 11. 35.75.19.29. Como palabra clave tenés que enviar POP para destrabar los beneficios y descuentos de la radio. Más tu nombre y tu localidad para que hoy mismo te llame un representante. Y el número con ruedas es el 11. 35.75.19.29. 35 nuevas carpetas y todas en el día de hoy, Josema, tienen la bonificación de 400.000 pesos. Bien, excelente. Ahora tengo una pregunta, porque uno cuando va a hacer un préstamo, un plan de pago, todo lo que sea, tiene que llevar recibo de sueldo, tiene que llevar, qué sé yo, dos testigos, la primera de la mañana, el test de COVID. ¿Qué requisitos tienen ustedes para que yo pueda acceder a este plan? Es verdad y es una muy buena pregunta. Como hago siempre, Cristian, siempre hago buenas preguntas. La verdad que sí. Ah, bien, bien. La verdad que hoy los requisitos son mínimos, porque como no hay ni banco ni financiera de por medio, el oyente tenga o no tenga recibo de sueldo puede acceder. Ah, bien. Cuente o no cuente con garantías o anticipos puede acceder, porque el plan de financiación lo armamos y diseñamos en base a las posibilidades de cada persona. Bien. Requisito que mandes tu consulta ahora mismo para entrar a la preselección de cupos y que tengas tu documento. Si contás con eso y crees que una cuota de 6.000 pesos por día la podés pagar, no importa de qué trabajes, lo que te está separando hoy en día... Claro, hay mucha gente que trabaja informalmente y no tiene recibo de sueldo y también... Claro, viste que está esa persona que dice, che, yo trabajo por mi cuenta o en negro o tengo un emprendimiento, no tengo un recibo de sueldo, no tengo una garantía, pero puedo pagar una cuotita de 5 o 6 lucas por día. Si es tu caso, mandá tu mensaje, pero hacelo ahora. No podés escribir, llámanos para que nos quede tu número registrado y hoy mismo se comunica un representante con vos y esto lo tenés que hacer al 11, 35, 75, 19, 29, 400.000 pesos bonificados. Estas carpetas incluyen el beneficio del plan recupero. Si en algún momento tuviste una mala experiencia y te quedó plata dentro de un plan, no sabés qué pasó, beneficio del plan recupero, te hago un amenizo con ese capital invertido para que lo vuelques en esta financiación y seas una de las tantas familias que ya llegó gracias a POP y a esta convocatoria a su soñado cero kilómetro. Te repito, la línea directa es el 11, 35, 75, 19, 29. POP, seguido de tu nombre y tu localidad, al 11, 35, 75, 19, 29, para acceder a toda la gama de Chevrolet, José Má. Cristian, gracias por esta comunicación. Gracias a vos, que sean los seguidos. Igualmente, nos vemos. Chau, chau, chau. Señores, hoy de la mañana nos despertamos con una noticia impresionante, al mejor estilo El robo del siglo, la película de Peretti con Franchella. Y dije Peretti de nuevo y te calentaste. Sí, está muy bien, está muy bien. Y hoy nos amanecimos con esta noticia que es impresionante. Descubrió en un túnel de 150 metros de largo, creado para robar un banco en San Isidro. Otra vez a San Isidro. Otra vez, chicos. Otra vez. Bueno, gracias a la alerta de un repartido delivery que vio una varilla de hierro que salía de los adoquines de la calle, empezó la investigación. Ahora, ¿qué? Estaba pensando, digo, qué boludos, porque hubiesen esperado a agarrarlos a Infraganti, ¿no? La policía. Porque hubiesen hecho el túnel y no sabés quién lo hace. Total. Hubieses esperado, tranquilo, y lo agarras y lo pones en cana. ¿A quién pones en cana? A nadie. Igual, ¿qué querés? Tuvieron tiempo, evidentemente, para escapar. Pero atención, 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 perdón. ¿Puedo decir? ¿Tenemos en exclusiva, en el aire, a uno de los sospechosos? Parece que hicieron uno de los que hicieron el boquete. No te puedo ver, José. Lo tenemos en línea. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Uy, está difónico. Parece de Cristo, un poco. Claro, ¿cuál es su nombre, caballero? No, no puedo. ¿Cómo voy a hablar? ¿Algún sobrenombre, algo? Sí, decime Tucho. ¿Tucho? ¿Cómo estás? Tucho, bien, bien, Tucho. Tucho, bueno, contanos un poquito, ¿cómo fue este boquete? ¿Realmente sos vos el que hizo el boquete de tu banda? No es, a ver, me están manchando desde hoy temprano, sinceramente, y decir banda a mi equipo de trabajo realmente me parece un insulto, como punto número uno. Como punto número dos, quiero primero mandarte un beso muy grande a vos y a toda la gente del Copelo, porque yo también estudié en el Copelo. Ah, mirá. Y yo, bueno, yo ahora soy un poco más chico de vos y nada, dos años antes. Sí. Así que le quiero mandar un beso muy grande. Segundo, realmente, la denuncia la hizo un delivery, pero hay que decir... ¿Esa vaca? Sácame la vaca un cachito para atrás. Perdón. Hay que decir que el que denunció fue un venezolano... Sí. ...que robaba cobre. No. Y a él lo engancha la policía, entonces él, para azafar de eso, nos echa la culpa a nosotros... Perdón. ...y nos echa la culpa a nosotros, y nosotros lo que estábamos haciendo es una línea nueva del subte para toda la gente de San Isidro. Ah, pero tenés autorización para hacer eso. No, pero nosotros lo que íbamos a hacer es presentar los planos cuando ya estaban hechos. Ah, qué raro. ¿Pero qué significa el elefante y la vaca? Yo no entiendo. ¿Cómo? ¿Qué significa ese ruido de elefante y de vaca que se escuchó de fondo? No importa. Digo, nada, yo en este momento no puedo estar en mi domicilio debido a la denuncia. Ah, está prófugo. ¿Y dónde está? Estoy fuera de casa. No sé si es llamarlo prófugo. ¿Qué es eso? ¿Una moto? ¿Una moto parece? Estoy... Bueno. Un beso. Estoy con Garfunkel. Quiero... Porque me dio techo y me cobijó que toda la justicia me está manchando a mí y a mi equipo de trabajo. Bueno, pero ¿cuál era la intención entonces? ¿No era robar el banco? Para nada. Ah. Obviamente, bueno, si se da la casualidad de que justo la terminal de subte termina en las cajas de seguridad, bueno... Un mal cálculo. Eso es un mal cálculo, pero después, a mí, la verdad, sinceramente, quedarme con lo ajeno no... Ah, está bien, está muy bien. Y entonces, ¿cuál era el objetivo del robo? ¿Quién habla? No es padrón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mirá, eh... Bien, bien. Estoy pasando un momento difícil y sinceramente. Hablar con gente como vos, que daña al país, que vive en el país y que sobre todo le roba al Estado, mientras los que pagamos impuestos... No, pero... Como nosotros... No, yo no le robo al Estado. Usted intentó robar. No, pero al Estado... ¿Por qué estás diciendo? Te vas a comer un juicio. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué vas a comer un juicio? Lo acusaste. Bueno. ¿Pero usted vio el robo del siglo? Sí. Peliculón. Un peliculón. Sí. ¿Y qué opina de Vitete? Compararlo con Messi, sé que es mucho, pero me parece uno de los ídolos más grandes que tuvo... Bueno. ...la historia argentina y uruguaya. Sí, claro, porque es uruguayo. Pero entonces, por si... Pero es como Gardel, no sabés si es argentino o uruguayo. No, 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 Gardel es argentino. Sí. Algunos dicen que era uruguayo, otros dicen que era argentino. No, 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 es argentino, argentino. Y Vitete es uruguayo. ¿Qué pruebas tenés vos de que Gardel es argentino? No importa, no estamos hablando de eso. Quiero preguntarle si realmente se va a presentar a la justicia. No, ahora estoy esperando a Fernando. ¿Cómo? ¿A qué Fernando? Ahora estoy esperando a Burland. Ah, a Fernando Burland. Ah, bien, bien. Porque me quiero presentar con garantías para que no sigan con este tipo de injusticia. Y les digo algo. Todos los empleados del banco pueden, con sus autos, acceder directamente al taller mecánico mío, que está ahí en unas cuadras por el túnel que se hizo, y no van a tener ningún tipo de cargo en cambio de aceite y filtro. Es un descuento que hacemos para la gente que trabaja ahí en el banco. El túnel está muy bien hecho, eh. Está muy bien hecho el túnel, eh. Perdón, ¿qué tenés para decir? Porque ya no saben qué criticar. No, está. Al contrario. Al revés estoy diciendo que está muy bien hecho. Dos arquitectos, Pagueti. Claro, no, sí está muy bien hecho. Un paisajista. Un paisajista. Un paisajista. Y sí, porque siempre está ese paisaje de mierda que tenés cuando haces un túnel. Cuando yo le hice el túnel al Chapo Guzmán. Ah, bueno. Ah, bueno, tu experiencia. Tiene un trabajo de arquitectura. Ah, sí. En moto. Claro. Entonces estuve en la Franja de Gaza, haciendo otro trabajo. Y realmente me fue muy bien. Me ha ido muy bien en todo el mundo. Vengo a mi país y soy criticado como si fuese un terrorista. Bueno, bueno. Pero el túnel estaba orientado hacia la bóveda de un banco. Pero bueno. Roberto. ¿Qué es Roberto? Roberto. Dígame, dos cosas. Necesito el teléfono y dos. Me llegó un fax. Parece que nos están viendo a buscar, así que dale, dale, dale. Un fax. Me están avisando acá. Sí. Que surgió una emergencia. Bueno, bueno. Bueno, no nos molestamos más. Gracias, eh. Te mando un abrazo muy grande y un beso a toda la gente del Copelo. Muchas gracias. ¿Qué tiene que ver el Copelo, pobre? ¿Dónde está? Chicos, ¿quién no tomó alguna vez un López? El clásico de la mesa argentina lleva cinco generaciones acompañando los grandes momentos. Ahora con su imagen renovada. Descubrí todos sus varietales. Malve, Cabernet Sauvignon, Semillon, Sauvignon Blanc y Dulce Natural. Porque hay cosas que cambian y otras que siguen igual de bien. Bodega López. 125 años en la mesa de los argentinos. El clásico de la mesa de los argentinos. El clásico de la mesa de los argentinos. El clásico 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 de los argentinos. Trampled in dust I'll show you a place High on a desert plain Where the streets have no name Where the streets have no name Where the streets have no name We're still building and burning down love Burning down love And when I've been there I know that with you It's all I can do Our Lord turns to us We're beating the thunder wind Blowing by the wind Oh, we're still love See our love turns to us But I will be here Blowing by the wind Blowing by the wind Oh, when I go there I go there with you It's all for you Estás en la tercera hora de Reta Opa, ese no es el Caloni Ese no es el Caloni Y todavía falta lo mejor Imagínate la onda que tengo Jusima y equipo Hasta las 19 Turrón Alcor El snack que nos conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías En Bplay sentimos la pasión por el fútbol Registrate en Bplay Y aposta en los mercados oficiales De la liga profesional de fútbol Además, podés retirar tu premio En menos de 24 horas ¿Qué esperás? Encendé la pasión en Bplay Juega consciente El juego compulsivo Es perjudicial para vos y tu familia Solo para mayores de 18 años Acá el ratón Pérez Les quería pedir Si por favor pueden dejar Un QR abajo de la almohada Porque ahora pago todo Con la app Galicia Que es más práctico Imagínate Si no, hoy en día Manejar todo en efectivo Me queda a la espalda La miseria, viejo Tenés la app Galicia Para pagar en todos los QR Tenés Galicia Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en galicia.ar Cuando tu plata Queda abandonada En otras cuentas Se congela por completo Pero se puede descongelar fácilmente Descongela tu plata E invertila a través De Mercado Pago Para que genere rendimientos diarios Mientras la usas Para lo que querés Mercado Pago No se asegura ni garantiza El resultado de la inversión En Mercado Fondo Para más información Visita www.mercadopago.com.ar Barra cuenta Inversiones.vin.com.ar Mercado Pago No es una entidad financiera Los fondos en cuentas de pago No son depósitos garantizados Tus fines de semana Con la pop Son una fiesta Paseá tus auriculares Por la ciudad Y subí el volumen Viernes y sábados Desde las 21 La Barbie Pampito Hacen Soy tan beautiful Te llenamos de glitter Los oídos Para una noche distinta Y a las 23 Villa Diamante Activa las bandejas Y te saca a bailar Te arma la pista en tu casa Y dice Hasta la pista Estés donde estés Vayas donde vayas Pero con música Las mejores noches Del fin de semana En 101.5 La pop ¿Querés hacer rendir tu plata? En Diarco Mayoristia Y ahorrá Aprovecha nuestros precios mayoristas Y compra por unidad Hasta el domingo 11 Harina cañuelas triple cero Por kilo A 599 pesos Azúcar le desma por kilo A 849 pesos Shampoo se da al balance Por 190 mililitros A 1189 pesos Mayoristia Anda Diarco 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 Promociones válidas En Capital y GBA ¿Querés más? Diarco.com.ar Silbrake 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 Autopartes Es precio y calidad En transmisión Frenos y suspensión Silbrake 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 Líder en Autopartes Arroz María Y Arroz María Granos más blancos Y más parejos Arroz María Y Arroz María Para los vagos Del día a día Un gran ayudante Es Arroz María La magia la pone vos Y el arroz Eres María El arroz es María La magia la pone vos Tus fines de semana Tienen un menú pop Con Luis Piñeiro La mesa está servida Sábados Desde las nueve Música Gastronomía Juegos Y mucho más Acá En ciento uno cinco La pop Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Acualab Lefería Acualab Cuida tu mundo Ama tu hogar Arroba Pop Radio ciento uno cinco Vayas donde vayas Vayas donde vayas Estamos con vos Estamos con vos Watchmen sing Only fools rushing But I am here Falling in love with you Why is the men sing Only fools rushing But I am here Falling in love with you Shall I stay Would it be a scene I came in Falling in love with you As the people flow Gently to the sea Darling so we go Some days For I'm meant to be Take my end Take my end Take my whole life To you I can end Falling in love with you Falling in love with you As the river flow Gently to the sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venta de insumos con 25 años de experiencia en el rubro, tecnología sustentable, la recarga ecológica, honestidad, garantía y resultados comprobables. Vea Informática está en Roque Sáenz Peña, 1119 a metros del obelisco. El WhatsApp es 1167212674. La web es bainformatica.com.ar. Vea Informática, profesionales que saben resolver. Dale más sabor a tus días con mermeladas y dulces, Dulcor. Para esas tostadas con mermeladas de desayuno, ese postre vigilante del almuerzo y esa pasta flora de la tarde. Siempre Dulcor, ya sabes, para toda la familia y para vos, elegí Dulcor. Dulcor es más rico, Dulcor es más sabor. Mermeladas y dulces cada día con amor. Oh, 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 Dulcor. Oh, 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 Dulcor. Para toda la familia y para vos, elegí Dulcor. Señoras y señores, es el momento de hablar de tecnología. Y el que más sabe de este rubro es el señor... Es un finocchiaro, 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 que te va a informar. Es un tipo muy copado, apasionado, que fue egresado. Es un tipo muy copado, que te va a informar. No tiene vino. ¿Qué es? ¿Es una flota de la mesa? ¿Es una flota de la mesa? Muy buena. ¿Está muy bien? Poco gruesa. Sí. Parece un sicus. Sí, sí, sí. Yo no lo puedo, creo. Hola, Augusto. ¿Cómo estás? ¿Estás caiducho hoy, eh? Sí, sí, me estoy enfermando. Hoy no salgo a la noche. No, no, de mañana. Para mí te condicionó tu reloj. ¿Qué, el reloj te tiró una enfermedad? Que estoy estresado. Estoy estresado, estoy tranquilo. Pero hoy, antes de empezar el programa, fuera de aire, vos dijiste el reloj, me está diciendo que estoy 100% estresado. Y el reloj mintió. Y el reloj mintió. Mintió. Como Karin, que me mintió. No sé, no lo voy a decir. Sí. Tengo muchas cosas para hablar hoy. Primero y principal, está confirmado. Confirmado y bautizado. Si está confirmado, está bautizado. Bautizado y confirmado. Si no, no te podés confirmar. No, no. Yo creo que no. Tenés que bautizarte. Ninguna de dos cosas. Ah, estás en pecado. En pecado estás, claro. Te morís hoy, te vas al infierno. Mirá. Por no tener... Bautismo, el bautismo te saca el pecado original. Todos nacemos con pecado original por culpa de Eva, que murió de la manzana. Entonces todos tenemos el pecado original. El bautismo lo que hace, te saca el pecado original. Por eso, se bautizan los bebés rápidos, para que si llega a pasarles algo, no vayan al infierno. ¿A dónde? Al infierno. Bueno, bueno. Iba a ir a... Trabajaba para Chiche Dualdes, o sea, la manzanera. Claro. No, cualquier cosa. Sí, sí, no, no. A la mierda se fue esta columna. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te decía? No sé. ¿Qué estaba bautizado? El sorteo. Porque está confirmado el sorteo del Moto G24 en arroba T23 Augusto. Bravo. Chicos, sortea un teléfono celular. Un teléfono. Sin abrir. Upa. La semana que viene, calculo que se está subiendo ya el video para poder participar. Va a ser un unboxing, no te voy a mostrar que está nuevito. Nada truco, no lo tocó Martín. Nada, nada. Hermoso, hermoso. Arroba T23 Augusto. Y no Martín. ¿Cómo es el sorteo? ¿Qué haces? Hay una aplicación que se llama AppSorteos, donde vos ponés el posteo y se sortea por una aplicación. O sea, perdón, ¿yo puedo participar y puedo ganarlo? Me corto un huevo si salís vos. No, entonces no te vas a dar nada. ¿Lo podés participar? Sí, sí. Pero pará, no hay ninguna norma que diga que él no se puede inscribir. Sí. Ahora lo estamos diciendo en vivo. No se puede inscribir José María. Qué feo. Pero yo no llego a ganar, quedate tranquilo porque no te lo devuelvo. Te imagínese, yo me muero. Para mí participa. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Hay que seguirte y qué más? Hay que seguirme y va a haber que comentar en ese posteo específico. Ah, yo comento y a ver si gano. Puede ser. Un celu para Martínez. Claro. Puede ser. Para Brunito. Bruno tiene 10 años y no tiene celular todavía, Bruno. Puede pasar. Puede pasar. Hoy vamos a hablar de videojuegos de fútbol porque ya se arranca la época de juegos de fútbol. Todos los años, cuando entramos a agosto o septiembre, se empieza a hablar de estos juegos. Y hay muchas noticias esta vez. A ver. Siempre todos los años son los mismos juegos de siempre, ¿no? Bueno, ahora está cambiando. A ver. Primero vamos a hablar del clásico. EA, FC. EA, FC. Sí. 25. El ex FIFA. El ex FIFA. ¿Ya salió? Va a salir el 27 de septiembre. Ah, falta. Pero ya se vio casi todo lo que va a traer. Primero confirmaron que va a estar el Monumental. ¡Bien! Porque ahora es partner River del que hace el videojuego. Así que va a estar. Va a tener el torneo. La Liga Argentina va a estar completa. Y además se agregaron más cositas. Por ejemplo, va a haber una posibilidad ahora de hacer faus tácticos. ¿Cómo es eso? Claro. Al parecer había un acuerdo entre la FIFA y Electronic Arts que no se podía hacer eso antes por una cuestión de fair play, no sé. Ahora, como no depende más de la FIFA, esto es un rumor, no está confirmado, pueden agregar las faltas tácticas. Que significa que si se te va un jugador, vos podés achar a uno, te van a rajar, pero hiciste un faus táctico para que no se vaya solo con la pelota. Claro, y a veces de calentura lo haces, de calentura lo haces porque te da bronca que te va a meter en el cuarto. Y no lo podés agarrar, en el FIFA se te escapan cuando tratás de hacer eso. Tenés que agarrarlo de frente, de costado, ahora vas a poder. Pero en una época yo en el FIFA lo podía hacer. Hace mucho tiempo se podía. Hace mucho tiempo yo lo hacía. Después lo sacaron, porque la gente se divertía bajándose en vez de jugar al fútbol. Y ahora parece, al parecer se vuelve a agarrar. Y a veces lo bajaba y te sacaba amarilla. Sí, una vez en el FIFA 99 me dieron 99 fechas de suspensión. Te quedabas apagando. Excelente, porque el arquero podía salir jugando y vos le podías pegar una patada en la cabeza directamente y te daban un montón de fechas de suspensión. Muy divertido. Qué lindo. No va a ser tan así, pero sí se van a agregar las faltas tácticas en el nuevo EFC. También se va a agregar un modo nuevo de juego, por ejemplo, parecido a la Kings League. ¿Vieron la Kings League? La Liga de Ibai. Ese es el fútbol reducido. Bueno, también va a haber un torneo que se va a poder jugar de esa manera. Y vas a tener los penales shootout. Que no son los penales desde el punto del penal, sino que es penal yendo con carrera desde mitad de cancha. Y podés definir de afuera o meterte al arquero. Es como el penal de hockey. Igual que el penal de hockey, que se hacía, ¿se acuerdan? En la MLS original, la Liga de Estados Unidos era así también. Bueno, vas a tener este modo de juego en el EFC 25, que va a salir el 27 de septiembre. Primero para las consolas de la nueva generación, mejor dicho, y luego para las otras. Bien, bien. Y pues, hay cambios en el EFootball, que es el juego que era de Konami. Era el Winnie Leaven. Winnie Leaven, sí, también jugué el Winnie Leaven. Yo al principio jugué al Winnie Leaven, después jugué al FIFA. Y yo también. Y todos hicimos los mismos pasos, sí. Bueno, el EFootball, la diferencia del EFC, yo digo FIFA, casi digo FIFA, es gratis. Vos lo podés jugar de manera gratuita, con torneos reducidos, y después compras dentro del juego. Como el Fortnite, que es gratis y vos lo compras cosas. 15, eso. Bueno, el EFootball va a dejar de llamarse EFootball y el año. Ahora cambian y va a llamarse EFootball, va a ser versión 4, 5, lo que vos quieras, y vas a poder llevarte las cosas que habías hecho en el juego anterior a la nueva versión. Ah, bien, bien. Es un cambio que antes no era así. Inclusive en el EFC no es así. Vos te llevas tu progreso, pero no tus equipos, tenés que arrancar todo de nuevo. Claro. Y hay otra noticia más, que es un nuevo juego de fútbol que se presenta y ya está confirmado, y ya está todo listo. Se llama UFL. ¿Por qué es importante este juego? Los que lo jugaron en la beta dicen que quizás le falta pulirse un poco, pero es un juego en el que Cristiano Ronaldo puso 40 millones de dólares de inversión. ¡No! 40 palos, sale el 12 de septiembre, va a ser gratuito para Xbox y para Playstation, y va a tener muy pocas licencias de entrada, va a haber creo que 8 equipos, entre los más copados, Chelsea West Ham, por ejemplo, después va a estar el PCB, y ninguno así mucho más descoyante, pero va a tener sí las licencias de los jugadores. O sea que vas a jugar con equipos de nombre Truchinghi, Buenos Aires en vez de River, pero van a estar los jugadores. Ponen Messi si querés. Hay que ver cuáles están, son 65.000 jugadores licenciados que tienen porque tienen un acuerdo con... ¿65.000? Sí. Un acuerdo con Fizz Pro, que es la... Pero está Chango Cardio, está... Todo, todo. Pero para el Cristiano, ¿qué es un socio ahora? Socio del juego, sí. Y es la cara del videojuego, ahí está totalmente impoluto, sin un solo pelito de más en la ceja. Sí, y una arruga. Impecable. Igual está así, está así sin filtro. Sí, sí, está todo tuneado. Está todo tuneado. ¿Vieron alguna vez una foto de Cristiano de chico? Muy parecida, se va a saber. Se operó toda la luchada. Pero bueno, si es feliz, no hay ningún problema. Este juego va a ser gratis también. Entonces, el panorama que se está planteando es... El EAFC es pago, que sale 70 dólares. Ah, no lo bajaron ni un poquito. Ni un poquito, paga todo. Y aparte que lo que tiene el EAFC 25, que sí es el mejor juego de fútbol, que tiene casi todas las licencias, no tiene más el Mundial. Claro. Porque eso quedó para la FIFA. Pero hay un reemplazo del Mundial. Hay un reemplazo que no es el Mundial. Que es un grupo, octavo, cuartos... Ajá. Lo tenés que armar vos. Pero sí tenés la Champions League y la Copa Libertadores. Bien. Tenés la licencia de casi todos los equipos del mundo. Están en el EAFC 25. Pero ese hay que pagar 70 dólares. Y los que juegan Ultimate Team, que es el juego progresivo de sacar las cartas y poder abrir paquetes para tener jugadores en tu equipo, todo eso se compra aparte. Se compran los puntos de los FIFA Points. O sea, es una inversión de mucha guita y que ganan muchísima plata. Hablamos de miles de millones de dólares de ganancia para la empresa. Y por el otro lado tenés estos otros dos juegos. El eFootball, que viene remando la dulce de leche hace unos años. Y el nuevo UFL, que es el de Cristiano Ronaldo, también gratis. Bien. Y el último datito es que hay cada vez más rumores de que 2K, que es el juego que hace el juego de básquet de la NBA, que se ve increíblemente bien, que es un juego pago. ¿2K hace la empresa? 2K hace la empresa. Va a aparecer, y esto no está confirmado, va a tener la licencia del juego del mundial. Entonces que por primera vez en mucho tiempo vamos a tener cuatro videojuegos de fútbol. Innecesario. Es un montón. O sea, tenés que poner de acuerdo con tus amigos cuál quieren jugar. Porque si uno compra el FIFA, otro no se puede jugar. Claro, es un problema. Lo que había pasado era esto, que se había unido todo el mundo. Bueno, vamos a tener que gotillar y comprábamos el FIFA. Otros jugaban eFootball, que también sigue siendo un juego popular. Ahora vas a tener dos más. Si es que sale de la FIFA. Infantino salió a hablar y dijo... Pará, Moisés, pará, dijo Fantino. Dijo pará. Pero no, él ya salió a hablar muy enojado con Electronic Arts y dijo, ya tenemos preparado nuestro propio juego de FIFA, bla, bla, bla. O sea, que va a haber un juego de FIFA. Vamos a tener un montón de juegos de fútbol. Si te gustan los juegos de fútbol, hay que ver con cuál. Qué negocian el fútbol por todos lados. Por todos lados. Como te digo, son millones y millones de dólares que recaudan con los juegos de fútbol, con las cartitas que se abren, con los derechos, qué sé yo. Por eso es que, bueno, todos están intentando rascar de todos lados. 27 de septiembre el EAFC, 12 de septiembre el URF. ¿Cuál vas a elegir? Yo creo que voy a jugar al EAFC. Me maríe, ¿cuál es? EFC 25, el que era el FIFA antes. Yo me quedo con el FIFA. Y porque es uno que está acostumbrado. Y tarde, vengo jugándose muchos años, es como cambiarme, me va a costar un poco. Sí, hay que ver, por eso te digo, tus amigos, porque vos lo mejor jugás a ese y los otros dicen, mirá, yo no tengo sustentadores para gastar. Son gratis, eso es importante. Por eso, yo me juego gratis, fraco. Lo bueno es que los podés descargar todos, los que son gratis los podés jugar igual. Claro. Si tenés espacio en la Play o en la computadora, donde sea, los vas a jugar. En el celu. En el celu está el EAFC, se puede jugar, hay una versión mobile. Y el FIFA no. El FIFA ya no está en ningún lado. No, en el FIFA no, quise decir. Ese está. Ah, también, sí. Y el EAFC está en el celular. ¿Y cuánto sale? Ese es gratuito en el celular. Imagino, imagino, imagino. No lo sé. Sí, gracias. Gracias a vos, recuerden participar en arrobat23augusto. Síganme en Instagram, que se viene el sorteo del Moto G24. Así que vamos a tener muchas cositas lindas. Bien, gracias, eh. Chao, chao. Hasta luego.